¿Cuántas horas pasas al día delante de una pantalla? Pues mira, desde las 8 de la mañana a veces hasta... ¿Ahora? No, hasta la 1 de la madrugada o 3, porque últimamente me estoy acostando a las 3 de la madrugada Y réstale 4 horas, como mucho, desde las 8 hasta las 3 de la madrugada, pero réstale 4 horas Estoy todo el día, todo, todo el día entero Ya habrá tiempo de descansar luego el fin de semana, los domingos los tomo libres para dar una vuelta con mi pareja, para hacer cosas, tal Pero es que, tío, tienes que currártelo Si no te lo curras y le metes mucha, mucha caña, que es que yo ni miro el tiempo, yo no miro las horas que pasan, me la suda Como si pasan 40 horas, es que no miro el tiempo, miro cuán productivo estoy siendo Y ya luego, en horas, pues se verá reflejado, pero es que yo no miro las horas O sea, hay que descansar también, pero bueno, yo me lo he organizado para que los domingos pueda descansar un poco Por eso hago consultoria a las noches, que hablar no cuesta tanto como igual hacerte una máquina o prepararte una máquina Y me lo tomo más de like para quedar con alguien, salir, dar una vuelta A mí con un día de descanso a la semana me basta, me basta, es suficiente y no necesito más Hay gente que también peca mucho de tomarse muchas horas libres, más de las que debería Frente a la productividad y tal, que sí, descansa, pásalo bien, disfruta, vida solo hay una Pero tú decides, yo frente a la frase de vida solo hay una, prefiero esforzarme y meterle mucha caña Que ya para descansar, podrás descansar eternamente cuando la palmes y descansas todo lo que te dé la gana O sea, ahí puedes descansar todo lo que quieras Y vamos, descansarás como un rey Pero de resto, tío, ¿pa' qué vivimos? ¿pa' qué estamos? Para currarnoslo y para conseguir cosas Para marcar la diferencia, para, yo qué sé, tío, convertirte en el mejor En ser el puto amo Para eso es para lo que vives No para estar ahí, yo qué sé, tío, haciendo el tonto, el bobo Así que bueno, yo no atiendo las horas Yo le meto caña y me la suda el tiempo, tío Que me da más ojeras Pues bueno, que me jode la espalda o qué tal Pues bueno, tío, son las consecuencias Y sí, o sea, sé que, coño, en algún punto me joderá O me perjudicará o estaré peor o yo qué sé, tío O sea, lo admito y si pasa, pues pasa, tío Pero eso no me va a distanciar de lo que me gusta O sea, yo le voy a seguir metiendo caña y ya está